El ABC para cualquier pescador es informarse de a dónde va a ir a pescar, obtener su permiso de pesca, saber las modalidades de pesca que están permitidas o no en ese lugar donde va a ir a pescar, para obviamente seguir con todas las reglamentaciones, que no son reglamentaciones como para restringir cosas, sino son reglamentaciones para cuidar el medio ambiente y que cada pescador obviamente pueda disfrutar del lugar, él, el que viene atrás, y el hijo, y el nieto, y así sucesivamente. Se puede pescar prácticamente en todo el ámbito de la provincia, salvo alguna exclusión muy específica que puede figurar en el reglamento de pesca, pero en la línea general se puede pescar en casi todos los lugares, vuelvo a lo mismo, cada lugar tiene un requerimiento específico, si se puede pescar con moscas, si se puede pescar con spinning, si se puede pescar con las dos modalidades, si se puede sacrificar una pieza o no se puede sacrificar, pero en la línea general se puede pescar en todos los ámbitos, que también dentro de la provincia hay ámbitos del Parque Nacional, en el cual también se pueden pescar obviamente. Habitualmente nosotros la medición que tenemos en nuestra zona, en la mesa andina, que abarca lo que es la zona de Bariloche, Pilcanilleu, El Bolsón, nosotros emitimos habitualmente por año unas 15.000 unidades de permisos de pesca, que eso abarcan menores o jubilados sin cargo, personas que vienen por el día, personas que vienen por una semana, personas que están toda la temporada o que son residentes, por ende calculamos más o menos 15.000 personas en nuestro ámbito, que no incluye toda la provincia. Obviamente están las mesas del Alto Valle y del Valle Medio, que tienen también su emisión de permisos de pesca, ellos llevan sus números. La web nuestra de la mesa, que es mesapescandina.org, no solo que está en la historia, sino a lo que nos dedicamos, pero también hay un listado completo de todos los comercios habilitados para la venta de permisos de pesca. Inicialmente en la zona de Bariloche, El Bolsón, toda la zona céntrica, muchos comercios, muchos comercios de pesca, camping, inclusive estaciones de servicio, multirubros, y en todos los kilómetros, y en Dinahuapi hay gran cantidad de comercios. Se podría decir que es muy sencillo preguntando, obviamente mirando en el listado que está en la web.